Muy buenas a todos, hoy hablamos de un concepto que tenía muchísimas ganas porque me encanta, bueno a todos nos encanta porque sale muchísimo en los comentarios del canal. Que es el lo-fi como elemento musical, como concepto, el lo-fi. Antes de nada vamos a aclararlo porque a veces suele haber dudas y no es fácil definir el movimiento lo-fi. Porque tampoco es un movimiento en concreto, es casi una manera de entender la música. El lo-fi es la degradación intencional, pero no controlada de la calidad de sonido para el resultado final. Es una manera de que el audio suene peor de lo que suena originalmente, de degradar el sonido. ¿Y por qué ibas a querer degradar el sonido? Bueno, pues como un método creativo, como muchos otros. ¿Qué métodos utilizamos para generar el lo-fi? El principal y el más importante es la utilización de cintas electromagnéticas para degradar a la calidad de la cinta. Por un lado grabar en soportes de mala calidad, como por ejemplo algunas cintas de cassette, en vez de grabar en archivos de audio de buena calidad o grabar en disco compacto, pues grabas en cintas de mala calidad. La otra, que es la más utilizada y yo creo que la más común de toda la vida, es la utilización de cinta puente. Es esto. En este método tú coges tu fuente de sonido, lo que has grabado, lo que tú mismamente estás tocando, en vez de grabarlo directamente lo pasas a una cinta electromagnética y es esa cinta a la que grabas. Entonces la cinta no es el resultado final, sino es un puente entre la fuente de sonido y lo que tú estás grabando. De todos modos también tenemos otros métodos muy utilizados, como la utilización de material en mal estado. Esto se usa muchísimo también. Por ejemplo, la utilización de mucha maquinaria de los 80 y de los 70 que no funciona bien. Utilizar muchísimos Digital Audio Tape, que hoy en día muchos ya funcionan como funcionan y las cintas están gastadas. Utilizar muchas AKI-MPC. De hecho, las AKI-MPC tienen sonidos tan característicos que hay emuladores que emulan el sonido de algunas AKI-MPC, porque tienen un sonido muy característico. O por ejemplo, la utilización de mesas de mezclas que no funcionan bien y que no traspasan bien el audio, o que tienen knobs que rascan, este tipo de cosas. Para grabar la voz también tenemos muchos métodos de emular o de generar el sonido low-fi. Para la voz hay muchas técnicas. La principal es utilizar micrófonos que no funcionan bien, o antiguos, o que están estropeados. Pero luego también tenemos otros métodos, como por ejemplo, utilizar distorsionadores de la voz mientras estás grabando. Por ejemplo, ¿qué puede ser esto? La utilización de un teléfono, la utilización de un embudo, la utilización de un altavoz de estos que se usan en las manifestaciones. Y luego también tenemos la utilización del altavoz puente. Esto también se usa mucho, que significa que tú estás grabando el micrófono, pero en vez de grabar directamente lo que sale del micrófono, el micrófono va a un altavoz y tú grabas el sonido del altavoz con otro micrófono o con una grabadora. Entonces tú no grabas directamente el micrófono, sino que va micrófono, altavoz, altavoz, grabadora. Es una manera también de alterar el sonido de la voz. Luego tenemos otro método que es directamente la grabación de ruido y utilizarla de fondo en las grabaciones. Esto, por ejemplo, lo usó muchísimo DJ Shadow en los 90, se usó muchísimo y lo ha usado gente como los Strokes. DJ Shadow, por ejemplo, grababa un vinilo que no estaba sonando nada solo para grabar el sonido de rascado y la electricidad estática. Entonces cogía ese sonido de la carga estática del vinilo y lo ponía de fondo en las grabaciones. O, por ejemplo, coger un amplificador de guitarra, ponerle el volumen a tope, ponerle cerca algo que distorsione y grabar ese sonido tan característico del amplificador saturado de volumen. Sin estar reproduciendo nada, solo para coger ese sonido de fondo y utilizarlo de sonido de fondo en las grabaciones. Bueno, ¿y todo esto para qué realmente? Bueno, pues para tener ese aspecto de grabación casera, de grabación hecha en casa, de disco antiguo, de cinta, de promo... Bueno, de todo ese elemento como un poco do it yourself. Se hizo muy popular. Normalmente está asociado a dos movimientos principales. Está asociado al rock, a todo el noise rock, al no wave, a toda la vertiente de los Strokes y por otro lado está muy asociado al hip hop, al lo-fi hip hop. Tenemos lo-fi en prácticamente todos los estilos, pero esos dos son los principales reyes del lo-fi. Tenemos también lo-fi en la psicodelia, hay lo-fi en electrónica, incluso hay tecno-lo-fi, pero bueno, principalmente es el rock y el hip hop, son los reyes del lo-fi. Y principalmente es un sonido eminentemente americano. Y el poco lo-fi que tenemos en Europa es de influencias americanas. ¿Y por qué el lo-fi es eminentemente americano? Bueno, pues hay una razón de eso. La razón es este hombre, Stevie Moore. Este hombre fue el rey absoluto, padre absoluto del lo-fi. Este hombre no inventó el lo-fi, porque tenemos lo-fi ya casi de los años 60, pero fue el hombre que convirtió en un arte las grabaciones caseras y las grabaciones de baja calidad. Él convirtió todas las grabaciones hechas en casa, o todos esos instrumentos de mala calidad, o todos esos sonidos en un arte de grabación. Bueno, es que este hombre ha llegado a hacer 400 discos caseros de grabaciones de baja calidad de lo-fi. Es el rey absoluto. No es una persona muy conocida, pero ha sido una persona muy, muy influyente para muchísimos músicos. Y luego, este hombre pasaría la historia por haber fundado la discográfica Phonography, y ha sido uno de los grandes visionarios que ayudó a sacar a la luz muchos movimientos musicales que fueron característicos precisamente por estas técnicas. Desde el punk de Nueva York, algunos movimientos del High Energy o del High Energy Disco, en el que él participó algunas partes del New Wave, como XTC. Pero vamos a repasar la historia. Vamos a ver cómo nace y cómo se desarrolla el lo-fi a lo largo de los años. Porque aunque muchas veces creemos que el lo-fi es bastante moderno, el hip-hop lo-fi de internet, o el Vaporwave, o todas estas cosas, el lo-fi existe de toda la vida. De hecho, el lo-fi existe casi como contrapunto al hi-fi o al hi-fidelity. Durante los 60, se creó el sistema Hi-Fidelity, que no es nada concreto. Aunque muchas veces la gente tiene dudas de qué es el hi-fi, el hi-fi no es nada concreto, es una herramienta de marketing. Se inventó para definir las grabaciones de buena calidad sin definir qué significa buena calidad. No hay una definición técnica concreta que define el hi-fi. Y frente a eso, pues se denominaba lo-fi o low-fidelity, despectivamente a las grabaciones de mala calidad. Durante los años 60, algunos artistas decidieron usar estas degradaciones intencionales de sonido para utilizarla como método de expresión. Se utiliza desde siempre. Durante los años 60, tenemos las primeras grabaciones intencionales de artistas que experimentaban con la grabación de sonido como método de expresión. Tenemos a los Beach Boys, tenemos a los Beatles, tenemos a los Rolling Stones, tenemos a Pink Floyd, tenemos a la Velvet Underground... Bueno, muchísima psicodelia trabajaba todo este método de grabación del sonido de manera puntual. No de una manera general, pero sí en parte del proceso creativo. Y tenemos grabaciones pues como estas. Durante los 60, no tenemos grabaciones de lo-fi como tal, grabaciones lo-fi en sí. Tenemos grabaciones que algunos elementos de sonido o que algunos instrumentos están degradados, pero no hay una degradación entera como método de grabación. Durante los 70, sí empezamos a tener primeros discos lo-fi. Aunque también tenemos algunas grabaciones en los 70 de psicodelia, que se adentran muchísimo en el lo-fi, serían Black Sabbath y sobre todo las grabaciones de punk de finales de los 70, donde el sonido lo-fi se va convirtiendo en unas grabaciones en las que no hay calidad de sonido de manera intencionada. O sea, cualquier disco de los Ramones, de los Clash... O sea, la calidad de esos discos, la calidad técnica de sonido de esos discos es una porquería, pero es que tampoco se pretendía que fuesen de buena calidad técnica. Y ahí es cuando se empezaron a ver esos problemas de calidad técnica de grabación como una manera improvisatoria, como una manera de frescura, como una manera de traer algo nuevo, divertido, frente a la pomposidad de la calidad técnica de grabación de muchas grabaciones de la época. Y nos vamos a los 80, que es cuando posiblemente el lo-fi estalla. El lo-fi se convierte ya definitivamente en un método de expresión pulido durante los años 80. Durante los 80 tenemos a Rem, que sería uno de los padres absolutos del movimiento lo-fi. No solemos asociar a Rem en el movimiento lo-fi, pero sí que hicieron una cosa muy importante para defender el lo-fi y para asentarlo. La década de los 80 y mitad de los 80 son años absolutamente sobreproducidos desde el punto de vista de la ingeniería de sonido. Hay una absoluta sobreproducción de ingeniería de sonido. Pero la música de Rem, los discos de Rem, eran curiosamente frescos, limpios, sonaban casi a una maqueta no profesional. Tenían una manera muy limpia, muy descargada de trabajar la ingeniería de sonido. Defendían esa manera que una maqueta o un disco de Rem sonaba casi como a Rem en directo. Entonces, esos primeros discos de Rem fueron un paso importante para definir el sonido lo-fi. Y durante los 80 ya tenemos los movimientos de rock que hicieron del lo-fi un arte, principalmente el movimiento no-wave. El movimiento no-wave convirtió el lo-fi casi en un arte de expresión. Bandas como Sonic Youth, Swans, Teenage Jesus and the Jerks, Suicide... Bueno, todas las bandas del movimiento no-wave ya convirtieron la mala calidad o la degradación de calidad de sonido en un arte puro. Y ahí es cuando comenzó esa conexión directa entre el rock y el lo-fi. Al otro lado del charco, en Europa, durante los primeros años de los 80 y durante los 80 tenemos algunas grabaciones europeas que se introducen en el lo-fi, pero no es predominante. Tenemos momentos como Cabaret Voltaire que sí experimentaron con el lo-fi, algunos momentos del post-punk que sí también se metieron en el lo-fi, pero fue algo muy testimonial. No fue algo tan importante y tan presente como fue en Estados Unidos. Y durante los 80 tenemos las primeras grabaciones del lo-fi hip-hop de los Beastie Boys. Los Beastie Boys posiblemente fueron los padres del lo-fi hip-hop, aunque se definiría durante los 90. Durante los 80 tenemos grabaciones de los Beastie Boys que se meten de una manera muy chula y de una manera muy avanzada en el movimiento lo-fi. Y con esto saltamos a los 90, posiblemente la década dorada, la década maravillosa del sonido de lo-fi, donde más se profundizó en el sonido de lo-fi. Tenemos sobre todo en Estados Unidos toda esa nueva generación de rock indie alternativa de California, todos estos californianos que se introdujeron muchísimo en todo el sonido de lo-fi. Bandas principalmente como Pavement o como Hills, toda esta generación de californianos profundizaron muchísimo en el sonido de lo-fi. Tenemos la música grunge, en el grunge se utilizaron muchísimo todo el rock de los 90, no solo el grunge, prácticamente todo el rock de los 90 en Estados Unidos se utilizó muchísimo el sonido de lo-fi o la degradación de calidad de sonido. Y en los 90 se define como tal el sonido de lo-fi en el hip-hop. El hip-hop lo-fi posiblemente nace como tal en los 90, aunque haya grabaciones de los Beastie Boys. Por un lado tenemos grabaciones maravillosas que convierten el sonido de hip-hop casi en un sonido de maqueta. El primer disco del Wu-Tang Clan es una maravilla del sonido de maqueta. Y el que posiblemente sea el padre absoluto del lo-fi hip-hop que es D'Angelo. O sea, D'Angelo es el rey, es el padre del hip-hop lo-fi tal como lo conocemos. Ese sonido lento, romántico, pausado, que se mezcla con el soul de tan mala calidad que a veces suena, tiene esos ruidos de grabación de los 60. Bueno, D'Angelo definió el sonido del hip-hop lo-fi tal como lo conocemos. Luego en los 90 también sale uno de los reyes indiscutibles del sonido de lo-fi que es Beck. Beck es uno de los reyes que convirtió el lo-fi en un arte. Y aquí en Europa durante los 90 tenemos algunas grabaciones maravillosas de lo-fi. Se hicieron muchas más cosas de lo-fi pero principalmente por la influencia de Estados Unidos. El rey absoluto del lo-fi europeo es Graham Coxon, el guitarrista de Blur. Después de The Great Escape Blur sacarían su álbum homónimo que es prácticamente entero un álbum de lo-fi por las influencias de Graham Coxon. Y luego el propio Graham Coxon toda su carrera en solitario, muchísimos discos que tiene Graham Coxon en solitario, son álbumes dedicados de manera entera al lo-fi clásico. Es una maravilla. O sea, el Graham Coxon en solitario es uno de los maestros del sonido lo-fi. Y en menor medida también tenemos otros trabajos interesantes en Europa del sonido lo-fi que no fueron tan famosos. Desde bandas de indie que se adentraron muchísimo en el lo-fi como la banda Gómez. Y tenemos también una introducción en la electrónica muy interesante del sonido lo-fi en Europa gracias a Bords of Canada, que posiblemente sean lo más parecido que hay al sonido lo-fi en electrónica, lo más parecido que hay son los Bords of Canada. Hacían técnicas muy chulas que les ayudaron a definir una parte importante de lo que sería la electrónica lo-fi. Bords of Canada hacía cosas como, por ejemplo, grabar con las ventanas abiertas para que entrasen sonidos de pájaros, sonidos de la calle, sonidos de coche, que se introducían en las grabaciones finales y utilizaban mucha electrónica y mucha maquinaria, sintetizadores y mesas de mezclas antiguas, en algunos casos que no funcionaban bien y que introducían ruidos como métodos de degradación de sonido. Entonces, posiblemente Bords of Canada sea la banda electrónica que más se ha introducido en el sonido lo-fi. Y con el nuevo siglo, en el siglo XXI, también seguimos con una época dorada del sonido lo-fi, sobre todo en los primeros años. Otros de los padres absolutos del sonido lo-fi serían los White Stripes, que hicieron cosas verdaderamente rompedoras para definir el sonido lo-fi. Los White Stripes hicieron cosas como grabar en los baños de su casa para tener esos sonidos de mala calidad que estaban en casa. Máquinas de muy mala calidad, técnicas de overdubbing, cintas viejas que se grababan y se volvían a grabar y luego se dejaban reproduciendo días y días para que se fuese estropeando el sonido poco a poco. La verdad es que los White Stripes han sido una de las bandas que más lejos han llegado y que más han profundizado en técnicas y métodos de grabación en el lo-fi. Han hecho cosas muy avanzadas y muy complicadas para definir un sonido lo-fi. Luego también tenemos a los Strokes, que hicieron ese resurgir del rock revival precisamente metiéndose en el noise. Una especie de revival del noise garajero del lo-fi. Utilizaban también muchas técnicas, los Strokes también utilizaban cintas de casete para degradar el sonido, pero por ejemplo Julian de Casablanca también utilizaba micrófonos viejos en mal estado. Y en los primeros años del 2000 fueron especialmente interesantes para el movimiento lo-fi porque ya no era solo el rock y el noise revival que se metía en el movimiento lo-fi, sino que tenemos otros estilos musicales que se adentraron en el sonido lo-fi de manera muy guay, de manera muy chula y que a veces jamás lo hubiésemos imaginado. Desde el folk que se metió en el sonido lo-fi gracias a una nueva generación, gente como Deventra Van Hart, pero principalmente las Coco Rossi. Las Coco Rossi entremezclaron el sonido folk de cantautor con un lo-fi muy profundo, muy chulo. O sea, las Coco Rossi hicieron discos de folk en lo-fi que era una pasada. Y ya con el 2000 pues también vienen discos dorados del lo-fi hip hop. Y luego ya a día de hoy, ya en los años 2010, es curioso porque el lo-fi se convierte en uno de los principales métodos de inspiración para muchísimos estilos que han nacido en los últimos años, principalmente en internet. Tenemos todo este nuevo hip hop lo-fi casi trapero que se mueve solo en SoundCloud y en YouTube. Y tenemos el Vaporwave, que es una maravilla casi del lo-fi. Es una reinterpretación del lo-fi chulísima. O sea, el Vaporwave es una nueva interpretación del movimiento lo-fi. Y luego una cosa chulísima que mucha gente no conoce y que es una pasada es que hay muchísimas vertientes del lo-fi fuera de la música. El lo-fi va muchísimo más allá de la música y hay cosas que son una pasada. El lo-fi se hizo también muchísimo en la fotografía, utilizando cámaras antiguas que estaban estropeadas, carretes viejos que ya estaban degradados, métodos para revelar las fotos que no lo revelan bien, o fotografías que no están bien enfocadas, el retorno de las Polaroid... El lo-fi en la fotografía ha sido una pasada. Y luego también hemos tenido muchísimo lo-fi en el cine. En el cine es una locura todo lo que se ha hecho con el lo-fi. Volver a las máquinas de Super 8, volver a las cintas VHS y a las cintas beta, volver a los métodos antiguos de grabación. En el No Wave hubo muchísimo cine. No Wave se emitió muchísimo también en el cine. O sea, Waters es casi uno de los reyes del lo-fi en versión cine. Incluso tenemos una intrusión chulísima del propio director Woody Allen en el mundo del lo-fi en el cine, cuando grabó la película Celic y lo que hizo fue que cogió todos los carretes de la película y los sumergió en lejía durante un tiempo para que se degradaran y se estropearan. Y entonces toda la película Celic se ve tan raro y se ve tan mal por culpa de la degradación con lejía que hizo el propio Woody Allen de las cintas. E incluso algunos videoclips, como el famoso, el único videoclip que tenemos de Joy Division de Love Will Tiras Apart, que hay esos efectos quemados en toda la grabación que no son efectos de vídeo, sino que simplemente es porque se grabaron con una cámara de Super 8 cuya cinta estaba estropeada y estaba ya en muy mal estado y quedó ese efecto. Aunque bueno, hay que admitir que este caso ya posiblemente no sale Wi-Fi porque los pobres Joy Division lo hicieron porque eran los únicos recursos que tenían y no porque realmente quisieran ese efecto. Entonces bueno, los pobres lo hicieron así porque no tenían otra manera, no porque quisieran hacerlo así. Pero bueno, dejamos este resumen de una pasada de movimiento, que es el movimiento lo-fi de convertir la mala calidad de sonido en un arte. Y una cosa, al fin me ha abierto un Spotify solo del canal, que no voy a usar para escuchar música, pero sí que voy a usar para haceros algunas listas de reproducción. Entonces lo voy a estrenar y os voy a poner una lista de reproducción aquí abajo en Spotify de canciones de lo-fi que mezclan de todo. Desde canciones de los años 60 de Psicodelia, canciones de los años 80, canciones de Rem, Vaporwave, lo-fi moderno, canciones de Bluero de Graham Coxon, Beck, o sea, todo un mejunje de todos los últimos 50 años de cultura lo-fi en una lista de reproducción que espero que os guste. Así que bueno, pues como siempre, si os ha gustado el vídeo le dais a like o os suscribís para más temas de música y seguimos el siguiente día. ¡Venga!